¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a este, el gran final de la serie de Darksiders Plus. Este es el final, señores. Llegamos con el último jefe, con la última pelea. Si te perdiste el capítulo anterior, velo, porque hubo dos batallas épicas y hubo la cinemática reveladora de lo que están a punto de contemplar. Y lo recomiendo, ve primero el anterior, antes de ver este, para que más o menos le halles la onda. ¿Que estoy listo para la batalla? No. ¿Que me siento seguro? Tampoco, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ya me mato. Ya me mato. Sí, claro, ya me mato. No tengo poder. ¡No, sí tengo! Sigo teniendo mis poderes de vacío. ¿Se supone que ella me había quitado el poder, mi hijo? Vamos, vamos, envidia. No me decepciones. No me decepciones. Esta tiene que ser la batalla del siglo. ¡Bien! ¡Qué buen timing! ¿Qué onda? Ah, pues sí, es que tiene los poderes de sus hermanitos. Mira, 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 mira. Tiene los ataques de todos ellos. Vamos, y tiene las armas de mis hermanos, aparte. O sea, si no fuera suficiente que tiene los poderes de sus hermanos de ella. Tiene los poderes, tiene las armas de mis hermanos. ¡Uy! ¡Jole! No, sí va a costarme lo suyo, eh. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ambos aspiramos a la gran venta! ¡Ambos odiamos a los nuestros en un único intento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Concentración! ¡Concantación! Me quedé callado, pero no, no funcionó. Va, va, va. Este es el primer intento. Vamos al que sigue. Solo tenía dos descansos de Nephilim. Voy a tener que chutarme una piedrita de estas. Una de estas, de espinas. Para tener un poco más de daño, de ataque. Fragmento de devastación. También ese, eh. Tengo muchos de estos. Déjenme decirles que incluso podría chutarme uno de estos de devastación. Va, me parece, me parece. Yo creo que vamos a sacar la artillería que nunca sacamos. ¿Esto ya lo vimos? ¿No lo brincamos? Voy a sacar la artillería que no saqué en ninguno de los combates. El poder de la devastación en todo su esplendor. ¡Muere! El poder de la devastación es de mis manos. Y con este... ¡Oh, maldito! ¡Ya se me acabó! Chihuahuas. Chin. Ok. Voy a chutar uno. Uno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Bien. Muy diferentes somos. Ambos aspiramos a la grandeza. Ambos odiamos a los muertos. Bien. Silicita todas las armas de esto de Chang'e, eh. ¡Tú nada! Muy mal. No, muy mal. Ok. Vamos. Por la que sigue. Venida por mí, envidia. Venida por mí con la cara destapada. Y que te enseño, eh. Te voy a enseñar de dónde aprendí. Ok. Espérame, espérame, espérame. Todavía no. ¿Eh? No querría estar en tu piel con lo que se te viene encima. Yo tampoco quisiera estar en la tuya. Ok, ok. Tranquilicense, tranquilicense. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sigo vivo, sigo vivo. ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? No querría estar en tu piel con lo que se te viene encima. Acércate. ¡Ja, ja, ja! Pero así no... Así no te acerquen. Tranquilos, que ya... Merito, acabo. ¡Bien! Y justo cuando me chute la cosa esa. Con todo tu poder, no eres mejor que los semios lampiños. ¡Todos pejan! Acá me va a disparar. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Chin! ¡Ay, me mató! ¡No te pases! ¡No te pases de lanza! Pero, ¿a qué horas me bajó esa cantidad de vida? No me di cuenta de a qué horas me bajó esa cantidad de vida, ¿eh? Se está poniendo interesante esto. Se está poniendo interesante. Tengo que reconocerlo. Bien. Síguele. Tengo todo. Tengo todo. ¡Tú nada! Bien. Ahí sí me vio. Bien. Bien esquivado ese. Bien esquivado ese. Ese no. Ese no. Con todo tu poder, no eres mejor que los semios lampiños. ¡Vamos, vamos! Ven para acá, envidia. Ven para acá, que te estoy esperando. Te estoy esperando, caray. Bien. Bien. Uy, sí me alcanzó a dar con el regreso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! Ok. Nada pasa, nada pasa. ¡Toma! Bien. Viene ese lanzazo. Sí, sí me dio. Tranquilos, tranquilos. Lo tengo bajo control. Otra vez. Otra vez lo tengo bajo control. Nada más lo estoy esperando. ¡Bien! ¡Buen esquivada! Esa ya no. Ven para acá, ven para acá. Lánzate, lánzate, lánzate. ¡Eso! Justo lo que necesitaba. Ahora sí. Ahora sí. Lo saco con libertad y ni modo que ñoño. ¿A dónde se fue? ¡Ay, no! Esto es trampa, no manches. Eso fue una vil trampa. Lo vieron, ¿no? Solo para demostrar que eres tan inútil como cuando comenzaste. ¡Adiós, mona! ¡Buena! Pero vieron cómo me atascó ahí para que no pudiera usar mi definitiva. Bueno, mi definitiva no, pero mi poder máximo. Sí se manchó, ¿eh? Sí sentí yo como que se pasó del lanzo un poquito, pero bueno. Ya. Pero nada más, ¿qué pelea? No, era mío. Todo era mío. Me lo merecía. Lo tenía. Mío. Por los quinetes. Oh. Oh. ¡Vámonos! Y con su arma original. Ya, peló. Absórbela. Absórbela, por favor. Y quítale las armas de tus hermanos. Que ni siquiera son las de tus hermanos, pero... Como que les tiene tanta envidia que se hizo un arma de cada una. Parecido. Incluso... Tiene la capucha y la máscara como muerte, ¿eh? Así de envidiosa será. Así de envidiosa será que hasta le... Robó el atuendo y toda la cosa. Llévatelo, llévatelo. Eso. Todo bien. Parece que al fin has completado tu tarea, Furia. Quizá deberíamos recompensarte. O tal vez no. Puede que envidia nos haya cogido por sorpresa. Pero tenemos poder de sobra para acabar con un insecto como tú. Ginete, te has pasado de la raya. Serás castigada junto a tus hermanos como la niña imprudente. Sí, inténtanlo. Inténtenlo. No. No moriré así. No permitiré que vuestra corrupción se extienda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se los reventó con el poder de los... Se los reventó con el poder de los... Ok. De los siete pecados capitales. Algo así, ¿no? Sucedió. ¿Algo así fue lo que pasó? Hola. Alguien que me explique, por favor. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Explotó como una granada. La unidad es la clave. Si queremos seguir avanzando de ahora en adelante, ha de ser unidos. Oh, no lo conseguirás. ¿El consejo? Enfurecido. Sin duda, vivan el ataque a refugio en secreto. Si tienes un plan para encargarnos de ellos. Ahora es el momento. El cielo, el infierno, el consejo abrasado. Ellos quieren verlos caer aniquilados. Eso lo sabes, pero puede que no sepas el motivo. Ya antes del apocalipsis, ¿por qué eran tan duras vuestras vidas? Porque fuisteis creados para un gran propósito y os dejaron desprotegidos. Así que aquellos que os temen se han propuesto destruiros con falsas promesas, guerras y pecados de los que os culpan a vosotros. Todos os temen. Ese miedo se puede usar en su contra. ¡La humanidad puede ganar esta guerra! Mira a tu alrededor. Esto es lo que queda de la humanidad. Y no estamos preparados para librar una guerra de la escala que sugieres. Es cierto. Debéis esconderos. ¿De los ojos del cielo y el infierno? ¿El consejo? Eso es exactamente lo que hay que hacer. Pero lo que la humanidad necesita es un protector, no un escondrijo. ¿Un protector? Uh-oh. 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 ¿Qué es eso? ¡A la carga! ¡Que los ejércitos del infierno atraven con todo rastro de la civilización humana! ¡Hasemos este planeta de una vez por todas! ¿Él es quien creo que es? ¿Acaso él es quien creo que es? Sí, ¿no? Sí. Es él. Entonces definitivamente esta historia tiene que ser antes del Darksiders 1 y del 2. Porque está él. Nada más por el solo hecho de que está él. Entonces, si queréis honrar a vuestra estación, ¡haced lo que se debe! ¡Girate! ¡Ven! Pero... Los hacedores ganarán el tiempo necesario para que saquemos de aquí a los demás humanos. Y él se fue a la A a pelear. ¿Sacadnos a dónde? Menos a la Cámara del Consejo. ¿Qué clase de hacedor sería si construyera un portal que solo conecta dos sitios, ¿eh? Lo que deseas, jinete. Un lugar seguro para los pobres a los que todos han abandonado. No lo entiendo. Bueno. Ya lo harás. Por desgracia, lo comprenderás todo al viajar con ellos. ¿Yo? Necesitan a alguien que les proteja. Y tú, un nuevo propósito. ¿Me equivoco? O sea, que todos ellos se van a sacrificar. ¡Qué mala onda! Tiene que decidir si defiende a los humanos o defiende a los... ¡Ay, no puede ser! Juro usar todos los medios a mi alcance para proteger a la humanidad. Y un día pondremos las cosas en su sitio, juntos. Ultein, mi hermano. Guerra. Es una víctima de toda esta situación. Si tienes la ocasión de ayudarle, te pido que lo hagas. Lo haré. Y lo hizo. Sí, definitivamente esta historia es antes. Gracias, Hacedor. Que en nuestro futuro prevalezca la justicia. Que así sea. Buen viaje, jinete. Buen viaje, furia. Vean las armas que tiene. Ya vieron la pistola que tiene, ¿no? Sí, sí, la están viendo. Era su hermano. ¿Y lucha? Era su hermano. Sí. ¡A wewe que sí era! ¡A wewe que sí era! Pues es que esa pistola es inconfundible, caray. Esa pistola era inconfundible. Era obvio que era él. Entonces queda confirmado, gente. Yo, para mí, queda completamente confirmado. Esta historia, la historia de Darksiders 3. Es una historia antes de Darksiders 1 y Darksiders 2. Hay quienes dicen, no, es después. ¡No! No estás entendiendo la historia, carajo. Tienes que ponerle atención. Por eso no entiendes que esta historia es antes. Y se lo dice claramente, furia. Si algún día tienes oportunidad de ayudar a mi hermano Guerra. Por favor, ayúdalo. Y le dice Ulthain, lo haré. En ese punto, Ulthain no se había topado con Guerra en ningún momento. No se había topado con él. Entonces, cuando empieza la historia. Guerra está encadenado ante el consejo. Porque todavía no es liberado. Todavía el consejo no le da como que esa oportunidad de que vaya y defienda su propio nombre. Pero después, como se meten en estas broncas con furia. Dicen, ok, ¿saben qué? Vamos a mandar a Guerra a que arregle el apocalipsis. Y con mucha suerte, será destruido por Abaddon. Que es el dragón ese que vieron ahí. Es Abaddon, el ángel corrupto de Darksiders 1. El cual, Guerra mata en Darksiders 1. Por lo que, no puede estar aquí. Obviamente. Al momento de que lo mata, pues no puede estar aquí. Entonces, esta historia es antes de Darksiders 1. Y Darksiders 2. Queda completamente confirmado. ¡Wow! Yo ya tenía mis sospechas al respecto. De hecho, ya se los había comentado. Pero ahora me queda completamente confirmado que la historia es previa al 1. Y al Darksiders 2. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh! Por eso, cuando Guerra... Digo, cuando Muerte llega a la Tierra. Y cuando Guerra llega a la Tierra, los dos. Ya no hay humanos. No existen los humanos en este lugar. Y no existen por esa razón. Porque Ulfain se los llevó. Bueno, más bien. Furia se los llevó. A un lugar seguro. Y los está defendiendo, ¿no? Y obviamente, no puede ser una historia después de... De Darksiders 1. ¿Por qué? Porque recuerden que en Darksiders 1, cuando termina Guerra, rompe el séptimo sello. Bueno, no. Lo rompe esta Uriel. Y con eso, este Guerra llama a sus tres hermanos. Y se ve que descienden del cielo los otros tres jinetes del apocalipsis. Por lo que no pueden estar separados. Y cada quien por su show, ¿no? El juego que siga después de esa historia. Tienen que estar los cuatro jinetes juntos. No sé. Lo que sí estoy seguro es de una cosa. Falta el juego de lucha. Ya lo vimos que está ahí. Con Ulfain. ¿Cómo? Todavía no sé. Pero confío en que en algún momento THQ sacará la historia de lucha. De cómo es que llegó ahí. Cómo es que llegó a ayudarles a los humanos y todo. Cómo se enteró que algo estaba mal. Probablemente él fue el primero de los cuatro jinetes en enterarse que algo estaba mal con el consejo. Por lo que veo. Así que bueno. Esta historia es antes de la de Darksiders 1 y Darksiders 2. Si sale la historia de lucha probablemente será antes de esta. Que es la de Furia, ¿no? Otra historia aparte. Y el juego que todos estamos esperando pues es la historia después del Darksiders 1. Que es ya cuando los cuatro jinetes están juntos. Pero bueno, gente. Oh. Oh. Se ha terminado esta historia. Parece que la joven se divierte haciendo de niñera de la humanidad. No importa. Abaddon reina sobre la tierra. Cielo e infierno se disputan su trozo de pastel. Y el consejo. El consejo lucha contra el propio equilibrio que juraron defender. Pronto. La corrupción lo superará a todos. Y solo quedaré yo. Puedes. Irte. Ah, caray. Si no me equivoco, esa. Esa que vieron ahí. Es la demonio. Madre de los Nephilim. Según recuerdo. Ella es la madre de los Nephilim. La cuestión aquí es. ¿Con quién caramba se estaba hablando? ¿Con quién caramba se estaba hablando? ¿Abaddon? No, espérense. A ver. Estoy tratando de armar la historia bien en mi cabeza porque no les quiero mentir. Tengo que verlo otra vez. ¿Abaddon sigue vivo? ¿Pelé contra Abaddon? Según mi mente dice que sí. No sé, gente. Si quieren entenderle bien a la historia, chequen el... Chequen las otras dos temporadas. ¿La de Darksiders 1 y la de Darksiders 2? Posiblemente ese con el que está hablando... Que le está hablando a la madre de los Nephilim. ¿Podría ser Absalon? ¿Que es el que sale en Darksiders 2? No sé. No sé, la cronología está... Está extraña. En este momento, no la puedo armar al 100%. Pero estoy 90% seguro de que la historia es previa a Darksiders 1 y 2. 90% seguro. Tengo un 10% de duda. Igual tengo que checarlo para confirmarlo. Pero si ustedes lo quieren confirmar por sus propios méritos... Chequen la serie de Darksiders 1 y 2. Y ahí se van a enterar de todo. Absolutamente de todo. Yo me despido por el día de hoy. Gracias por haber apoyado esta serie. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!